Bienvenida al Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Gracias. ¿Tú sos? Mujer Conejo, Argentina. Perdón, es que tenemos casi 250 huéspedes y uno se marea. Está bien, no pasa nada. ¿Sabés con quién me toca? Con Plástico de Bélgica. Justo y viene. Uh, qué goma. El 32º Festival Internacional de Cine de Cinemateca es el lugar donde se encuentran las mejores películas de todo el mundo. Mujer Conejo, Plástico y casi 250 películas más. Vení a conocerlas del 10 al 20 de abril. Cinemateca. Otro rollo.